Música Muy bien, estamos con Lucas Martín Romero, autor del único tanto de 12 de Octubre en el empate se le escapó en el final Romero, bueno, una pelota envenenada que le llega a Tantón y bueno, lamentablemente se le escapa la victoria pero estuvieron cerca, fue un buen primer tiempo, ¿cómo lo viste? Sí, un buen primer tiempo, nosotros en la cancha local nos hacemos muy fuerte atacándolo siempre, tratando de poner al otro equipo en menos de la mitad de la cancha en su barco, nos encontramos con el gol, temprano bueno, lo supimos manejar el primer tiempo, sacando la ventaja, manejando los tiempos manejando la pelota y en el segundo tiempo un centro desafortunado y bueno, al arquero, son jugadas que viene la pelota envenenada y al arquero se le escapa pero bueno, más allá de eso, Fer nos ha salvado mil veces así que no tenemos nada para reprochar lo lástima que ellos con tan poco se llevan un punto que para nosotros era una victoria Al menos en tendencia del balón y bueno, trataron de buscar el tanto que le faltaba para la victoria pero bueno, lo cerraron bien ustedes atrás y tuvieron también algunas ocasiones Sí, ya en el segundo tiempo nosotros manejando esa ventaja que teníamos ellos se encuentran con el gol que le da la confianza a los jugadores que tienen que son determinantes, porque ellos son un equipo que tiene jugadores individuales muy determinantes y crecieron un poco, manejaron la pelota pero ya después, faltando 10 minutos ya se hizo chato para los dos nosotros teniendo nuestras situaciones con nuestra arma y ellos con la de ellos pero bueno, se cerró, ya te digo, perdimos dos puntos valioso, lo único rescatable es que seguimos dependiendo de nosotros Bien, ¿cómo le fue el partido anterior? Deportamos uno con el contra Así que ahora nosotros dependiendo de nosotros tenemos que haber grano y sabemos que cayendo en la historia de allá, ya podemos clasificar Bien, muy parejo lo que tiene que ver con la zona de campeonato la fecha pasada habían igualado todos y hoy, por lo que sé, hasta ahora igualaron todos, no sé cómo estaba el grano colonial Sí, no sé, me parece que iba perdiendo colonial 1 a 0, no tengo ni idea nosotros sabíamos que iba perdiendo, pero más allá de eso nosotros queríamos los tres puntos acá en casa y no se pudo dar pero bueno, vamos con la esperanza a la cancha de Belgrano que con nuestra arma vamos a tratar de buscar la clasificación que es lo que nos propusimos en segunda instancia Lucas, bueno, felicidades por el tanto, ¿quién se lo dedica? Bueno, se lo dedica a mi familia, siempre a la que está en la mala a la que está en la buena, a la familia, al equipo que sin el equipo no se podría hacer nada así que, y para toda la gente que viene todos los domingos y se come frío, calor, para todo, para todas Gracias y éxitos Muchísimas gracias